Música Varios niños del colegio Niño Jesús de Praga quisieron conocer como era que se manejaba el municipio, por eso sus docentes los llevaron a las instalaciones de la alcaldía municipal, allí estos pequeños tuvieron un diálogo con el señor alcalde Luis Eduardo Grijalva. Varios infantes de la escuela Niño Jesús de Praga visitaron las instalaciones de la alcaldía municipal para conocer el despacho del alcalde local, el ingeniero Luis Eduardo Grijalva. Durante esa visita, el burgo maestre pudo dialogar con los menores sobre las actividades que a él le toca desarrollar como primera autoridad de la ciudad. Los profesores del colegio Niño Jesús de Praga habían pedido que aquí atendiéramos un grupo de niños, hoy lo estamos haciendo y estamos tratando de inculcarles a cada uno de estos pequeños la posibilidad de que sean ciudadanos de bien, explicándoles cómo se maneja el municipio, cómo se maneja la nación, obviamente en términos muy generales, pero estamos muy contentos de poder hacer esta clase de actos aquí en nuestro despacho municipal. El señor alcalde muy amablemente nos dio la... pues nos permitió que viniéramos a visitarlo y pues es muy importante para que los niños conozcan quién realmente dirige nuestro municipio, entonces por eso estamos aquí, para que ellos sepan quién está a cargo de las órdenes de Santander de Clichao. Aún en medio de su timidez, los niños se llevaron una idea de lo que es llevar las riendas de un municipio. La charla con el alcalde Luis Eduardo Grijalvá les dejó una buena enseñanza. Lo que más me gustó fue cómo él nos trató. Aprendí la importancia de lo que es, lo que significa un alcalde. Que el alcalde me habló del respeto. Estos infantes aprovecharon las cámaras de CNC Noticias para enviar un mensaje a los demás niños y niñas de la ciudad. Que estudien muy bien y que estén bien. No solo bien, todo para ser profesional es estudiar. Música Música